Está el decreto de AFIP que se actualizarían los impuestos el primero de octubre, eso si el gobierno nacional decide actualizarlo. La actualización de los impuestos es trimestral y hace un año y medio que aparece el decreto pero después no se actualizan los precios. Entonces hay que ver hasta el sábado si el sábado se actualizan o no en base a lo que el gobierno decida. ¿En cuánto se actualizaría? Aproximadamente en el diésel sería 3 pesos con 50 y en las naftas 5 pesos, que serían los porcentajes de actualización que son en base al índice de precio del consumidor. ¿Faltan más aumentos por Noronía hasta fin de año? Y el combustible está desactualizado rompiendo la matriz energética argentina porque nadie está invirtiendo en vaca muerta y después importamos lo que a nosotros nos sobra, que viene a ser si tenemos oro pero nadie lo saca, una mina de oro que nadie lo saca. En base a eso hay una desactualización de un 35% y el próximo decreto de actualización impositiva es el primero de enero del año que viene. Así que esos son decretos que ya están pactados o están publicados en el boletín oficial. Por parte de las compañías petroleras hay que ver cómo llevan adelante la inflación y la actualización de los precios finales.